Tener en este momento a un hermano muy querido, al hermano que me enseñó, que me mostró con su ejemplo de vida y con su ejemplo de palabra, la importancia que tenemos las mujeres, el regalo que tenemos las mujeres de Madre Tierra y es tener en el cuerpo, el corazón palpitando con ella. Les presento entonces y para mí es una alegría, le insisto, tener acá a este líder indígena, maestro, abuelo y sabedor del pueblo Hunadule, Abadio Grin. Abadio, como me enseñaste, mi corazón te saluda y te abraza. Bienvenido. Gracias. 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 Quiero pedir primero permiso al cosmos, porque ellos, los planetas, las estrellas, estuvieron aquí antes que nosotros llegáramos, los seres humanos, antes que llegaran las plantas, los animales, ellos son los que estuvieron aquí, en la Tierra, cuidando a su Madre, porque los planetas y las estrellas nacieron aquí. Decirle a las abuelas y a los abuelos que nos acompañan esta tarde, que los espíritus de ellos se bajen un momento para que venga a danzar, para que venga a conversar y que vengan a transmitir su sabiduría esta tarde. Gracias. También quiero pedirle a la Tierra, al corazón de la Tierra, que late, que vibra, pensando en todos nosotros, en nosotras y en todos los seres que viven en este planeta. Quiero agradecerles agradecerles por todas las cosas que ella nos da todo el tiempo, porque sin ella no seríamos nada, la ropa que tenemos. todo lo que hay en nuestro cuerpo depende de ella inclusive he dicho que ella es más importante que nuestras propias madres porque nuestras madres biológicas algún día nos tuvieron y algún día se van pero la madre tierra nunca se irá de nosotros el momento que nacemos nos recibe y el momento que nos muramos también ella nos recibe o sea que todo el tiempo está pendiente de nosotros quiero pedirle a los creadores a Pava y a Nana para que mi cerebro, mi corazón y todos los seres que hay en mi cuerpo se unan dancen por las cosas que vamos a decir yo pedí a ellos a la madre y al padre que mi voz sea como una albahaca albahaca es una planta muy sagrada en nuestra comunidad decimos que nuestra casa debe estar lleno de albahaca de diferentes especies rodeada por la albahaca porque la albahaca es un ser que podamos estar ahí cerca para poder curarnos nuestro cuerpo espero que mi voz sea como la albahaca para que lo que vamos a conversar pueda llegar a los corazones de ustedes pero también he pedido a los creadores que mi voz sea como el algodón 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 es tan frágil y se rompe tan fácil pero cuando uno empieza a construir ese algodón en hilo y cuando comienzas a pintar con distintos colores ese algodón y comienzas a partir de ahí a hacer un telar el tejido de las mochilas el tejido de una mola va transformando con distintos colores y se forma en un hermoso arco iris espero que mi voz pueda ser así en esta en esta tarde que vamos a tener estuve pensando cuál podría ser el mensaje lo que me ocurre es que todo lo que yo voy a decir no son mis ideas no está en los libros no está en el internet está en las plantas yo quiero transmitir ese pensamiento que me han transmitido las plantas que me han transmitido las ceremonias está conmigo mi hermano Clemente muchas cosas he aprendido y él no sabe lo que me ha enseñado pero resulta que él me ha visitado en los sueños y hay veces que uno no sabe cuando uno viaja hay veces que me han dicho también que tengo una amiga médica que cura con energía que una vez ella estaba curando de repente aparecí yo y comencé a curar con ella y yo no lo sentí yo no sentí que viajé pero así son las cosas este planeta posibilita este universo posibilita tantas cosas bellas que tenemos entonces antes de comenzar entonces vamos a tocar distintos puntos que me parece interesante porque aquí se habla de la colonia del poder del ser del saber y nosotros le hemos agregado naturaleza porque los los pensadores poscoloniales no tenían en su agenda a la tierra se habla del poder del ser y del saber pero no tenían en su agenda a la tierra como un ser vivo una vez una conferencia en Quito, Ecuador hablé yo de la tierra y me acercó Lander y me dice yo no sabía que uno podría hablar tantas cosas de la tierra entonces por eso le agregamos colonialidad de la naturaleza posiblemente hablemos hoy específicamente más de la tierra para poder comprender yo voy a echar dos relatos de ese relato es donde vamos a tejer de lo que me interesa el primer relato pertenece más de tres mil cuatro mil años no sé la fecha pero pertenece antes de la conquista pertenece ese relato resulta que en mi sociedad cuna dulce que vivimos en el Golfo de Urabá Antioquia Chocó y Panamá entró una crisis ya 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 enterraban los muertos como se hacía antes ya no lloraban al muerto como se hacía antes cuando nacía un bebé una niña se olvidaron los cantos de arrullo ya no sabían construir una casa ya no tomaban chicha como se como se hacía antes o sea las danzas las melodías la música comenzaron a perderse en ese momento entonces llega una mujer hermosa una madre hermosa se llamó Kika Dirial y con ella llegó un hermano se llamó Ibi Orgo estos dos hermanos comenzaron a decir de que todo lo que estaba pasando había una una explicación una respuesta porque está ocurriendo estaba ocurriendo porque se había perdido la memoria se había perdido la identidad se había perdido la historia de origen un pueblo que pierde su historia de origen un pueblo que perdía se pierde la memoria ya no vuelve a acordar ya no se vuelve ya no recuerda las cosas que pasaron en la antigüedad entonces lo que digo es que hay que volver a recordar miren la palabra recordar estoy hablando en español la palabra recordar es bellísimo porque yo creo que viene de latín re es volver recordar viene del corazón es volver al corazón es la palabra recordar entonces las abuelas la abuela y el abuelo dijeron de que lo que los hombres lo que las mujeres tenemos que hacer para volver otra vez al sitio al origen hay que recordar ese camino existe para volver a recordar entonces para volver a recordar no está en el aprendizaje no es que hay que aprender el conocimiento para volver a recordar sino está en el aprendizaje de la naturaleza y está en el cuerpo es ahí donde ella nos ella y él nos enseñó la pedagogía del cuerpo nos digo lo siguiente mira nuestro cuerpo el cuerpo no es un sujeto no es una persona son personas son sujetos porque dentro de mi cuerpo está el corazón ese corazón no es un tejido es una comunidad en ese corazón fluyen mucha gente para que ese corazón trabaje necesita de mucha gente para poder enviar el líquido de la vida y que en segundos esté en la última parte de nuestro cuerpo en los pies o en el cerebro el corazón necesita entonces por ejemplo del viento porque nosotros al respirar mira nosotros cuando respiramos es el mismo tono es el mismo trabajo del corazón y tanto así nosotros si nosotros tenemos miedos nosotros tenemos rabias a una persona tú lo tienes en tu en tu en tu pensamiento y como está tan relacionado con el corazón lo transmites al corazón y el corazón recibe todas las rabias todos los miedos de ese pensamiento y el corazón lo que hace es repartir esas rabias en todo tu cuerpo por eso nos volvemos rabiosos volvemos por eso podemos hacer cuanta cosa ese es nuestro cuerpo como trabajo eso nos dijo la madre Kika Liria hace más de cuatro mil años luego nos dijo mira cómo trabaja el cerebro cómo trabaja el estómago cómo trabaja las pancreas cómo trabaja cada ser que hay todo esto ella nos dijo que era una comunidad y una cosa importante que nos enseñó es que ninguno de estas comunidades dicen que son más importantes o sea el corazón no dice yo trabajo más que el cerebro y el cerebro no dice yo trabajo más que el corazón más que el estómago todas estas comunidades trabajan al unísono interconectados y unas cosas que nos enseñó y dice le voy a hacer un ejemplo digo la madre mire ese dedo gordo viene una avispa y pica ese dedo gordo tiene mucho veneno y ese dedo gordo no dice a mí que me importa y en segundos en ese instante no son segundos en ese instante de la picadura de una avispa lo siente ese dedo gordo y estamos si es fuerte salen lágrimas en mis ojos si es fuerte no soy capaz de caminar me endumecen los pies lo que nos quiso enseñar la madre y el hermano es la conexión de todo nuestro cuerpo entonces nos dijo todo lo que ustedes perdieron no están cantando no están danzando no están celebrando las fiestas no están haciendo ceremonias para volver otra vez a fluir eso debemos entender nuestro cuerpo que está en interconexión si es mi cuerpo dice la abuela ese es mi cuerpo que yo tengo ese cuerpo de la hermana es igual el cuerpo tuyo es igual ningún cuerpo va a decir yo trabajo menos todos están trabajando entonces al saber eso dijo si yo tengo ese cuerpo trabajando al unísono no descansan ni un solo segundo esas comunidades dormimos y siguen trabajando y hay gente que comemos a las 12 una de la mañana y si hacemos más trabajo a todas estas comunidades para que sigan trabajando los hombres meten el alcohol metemos el alcohol para que sigan trabajando ese cuerpo ahí dijo la madre estamos haciendo más trabajo a nuestro cuerpo no nos queremos a nosotros entonces ahí donde vino la palabra amor a nosotros mismos a nuestro cuerpo si no nos amamos a nosotros si no amamos a nuestras comunidades estamos estamos mal estamos enfermos no tenemos identidad nos enseñó entonces que el vecino que está conmigo mi hijo mi compañera mi sociedad todos están iguales trabajando la sociedad entonces dijo si nosotros comenzamos a regular y a pensar eso yo soy capaz de amar de sentir cualquier cosa que pase a un vecino a mi comunidad entonces como llegar a sentir que este es mi hermano y mi hermana yo voy a dejar este relato porque es un relato larguísimo porque ellos la madre nos enseñó la democracia como hay que gobernar nos enseñó ella de ahí vienen todas las tradiciones y los cantos terapéuticos cantamos al cacao cantamos al picante cantamos a los muertos todo de ahí vinieron y nos enseñó eso ahora voy otro relato que complementa que es lo siguiente en mi comunidad practicamos una medicina que debería ser medicina para todo el mundo que es internarnos con las plantas la ceremonia consiste un mes mínimo mínimo son 18 días después comienza un mes dos meses tres meses hay gente que han hecho un año dos años tres años si si hace más años es cuando tú estás preparando para un buen sabio para ser un buen médico cuando yo nací mi madre muere en mi parto por eso es que yo digo que la madre tiene más importante porque yo he sentido yo en mi carne la madre tierra que me ha acompañado todo el tiempo mi madre se me fue en esta entonces las abuelas los abuelos comenzaron a decir pero este niño se va a morir que hacemos para que no se muera a la abuela a la abuela dijo mi abuela dijo hay que internar con las plantas desde mi nacimiento hasta los siete años estuve dentro con las plantas medicinas siete años no no sé qué es jugar no sé no tuve ni la niñez porque siempre fui acompañado con abuelos y abuelas hace un año quise experimentar esa misma pero un mes me metí en en el transcurso de esto de un mes que estuve requisito no puedes hablar con nadie primer requisito segundo no vas a probar ni sal ni azúcar nada absolutamente de condimento solamente comerás un pedazo de pescado pequeño no puedes comer sierra no puedes comer sábalo nada tienen que ser pescados chiquitos que no tengan mucha sangre el otro es que no puedes ver a nadie solamente puede entrar a tu recinto los niños y las niñas de dos tres años si quiere entrar a tu recinto tiene que ser una abuela un abuelo de ochenta años de allí nadie más puede entrar me metí que cosa tan difícil porque no hablar puede que un día o dos días pero un mes transcurrieron dieciséis días sin poder hablar y me entró una desesperación no sabía qué hacer era la una de la mañana me revolcaba en mi hamaca porque nosotros dormimos en la hamaca hasta que aparecieron cuatro mujeres cuatro mujeres que me regañaron y me dice nosotros nos llamamos sovia en la lengua so es fuego so ve si unimos so es fuego ve esa es la segunda persona singular si yo uno so ve o sea el fuego más primera persona singular se convierte en creación o sea que todos cuando yo digo ve todos somos creadores porque podemos crear a un ser es lo que quiere decir entonces me dice lo único que nosotros sabemos hacer las madres dicen es crear nosotras somos que trabajamos cuando el ser empieza que estarse en el vientre de una mujer entonces me dicen usted que es hablador de la madre tierra usted que que estás hablando de la madre tierra pero te falta eso es lo que le va a contar usted apareció como una película digo un recipiente me dice es la semilla de la mujer dice esa semilla de la mujer está quieta no se mueve no se va a salir a ningún lado y por el otro lado aparece la semilla de los hombres ese ese si que es andariego eso si que es caminador no está quieto entonces para poder llegar a ese recipiente tiene que hacer grandes esfuerzos para poder llegar y tiene que competir porque solamente la madre puede recibir uno dos o tres semillas pero cuando cuando la primer cuando el espermatozoide entra y se y se conecta si produce una chispa el fuego entonces las abuelas me dicen lo que tú estás viendo fue así la creación del cosmos fue así la creación de todo lo que tú ves fueron creadas así por el fuego el fuego es padre es madre de miles y milenios de años el fuego fue posible la vida pero cuando entonces el fuego llegó y comenzó a calentar esas dos semillas juntos si comenzó el baile comenzó las danzas si esas danzas que comenzó es en forma espiral si usted ha visto cuando usted está cocinando a los que le gusta cocinar le encanta estar en la cocina cuando uno cocina la comida cuando uno hierve el agua es puro baile espiral pero el baile de la espiral es puro es puro colores miles y miles y miles de colores aparecieron y entonces al momento que el agua es lento no es el agua fuerte el fuego fuerte es suave es suave y el baile la danza circular espiral es suave y a medida que fue se fue aumentando el calor nació un ser y ese primer ser que aparece es el agua el agua entonces me dice es porque el agua es el que va a recibir el ser que va a aparecer después por eso la tierra es más agua por eso el cuerpo de nosotros es más agua agua ser pero cuando apareció el agua comenzó también el fuego y el fuego comenzó a calentar poco a poco y comenzó a moverse a moverse a moverse y tanto movida apareció otro ser la sangre o sea que la sangre es anterior al corazón anterior al cerebro por eso hay que cuidarla por eso nosotros en mi lengua a la sangre le decimos ave y quiere decir asiento de la sabiduría le decimos a la sangre y la sangre comenzó a mover la misma lo que ocurrió danza espiral colores y aparte en el centro de la sangre comenzó a aparecer un órgano un ser el corazón el corazón al aparecer el corazón yo vi como latía el corazón y entonces al centro del corazón comenzó a salir con una filigrana del tamaño de la cabellera fina y comenzó a bailar comenzó a danzar y salió del corazón y comenzó a formar el cerebro y en otro lado comenzó también a bajarse a bajarse a formar huesos es el ser es el ser humano me dice ahí no es mujer no es hombre es un ser dejo este relato porque también siguen la madre me enseñó como como trabaja con el cerebro ellas dicen que cuando están están hablando del cerebro están mirando o sea porque las madres ayudan al corazón ayudan a estos seres para la armonía del cuerpo y miran el cosmos o sea el corazón el cerebro está a imagen y semejanza del cosmos porque nosotros somos un microcosmos hablando un poco con los compañeros de la Sierra Nevada Santa Marta y me decían de que nosotros somos un microcosmos si porque venimos todo está nosotros somos síntesis del universo por eso los arhuacos plantean de que el corazón pertenece al planeta Júpiter a Saturno perdón bueno yo dejo esos dos relatos para contar lo que de lo que ustedes están hablando no es posible entonces hablar de la interculturalidad sin conocer eso o sea la interculturalidad que estamos hablando todo es teoría porque no existe interculturalidad en este país no existe ni en América no existe hablan de la democracia no existe ¿por qué? porque la interculturalidad toda la educación que se llama educación bilingüe intercultural la educación intercultural bilingüe la etnoeducación que se plantea está a las espaldas de ese conocimiento originario entonces para hablar entonces una vez la Universidad Antioquia me dice hay un grupo de gente que quiere escucharte para que hable de la interculturalidad estuve pensando con qué clase le voy a dar me acordé de los sueños me acordé de esas relaciones entonces y apareció en el sueño un ser y siempre me aparecen son mujeres esta mujer me dice mira Valle mañana vas a hablar de la siguiente manera de la interculturalidad pide de frutas pide de comida que lleven todos los estudiantes primero lleven frutas lleven flores y es lo que hubiéramos hecho aquí hablar de la interculturalidad dígale entonces y que en este con plantas medicinales con frutas con flores van a hacer el espiral en el suelo y cuando van a elaborar en el suelo todo el espiral usted comienza la charla de ahí no te voy a decir qué vas a decir usted ya lo sabe me dice la mujer y es lo que hice y me salieron ideas magníficas es lo que quiero decirles algo entonces ¿por qué no por qué es tan difícil hablar sobre eso? porque este país está construida en las espaldas del conocimiento ancestral cuando llegaron los españoles de Europa llegaron acá llegaron en purongas no hubo ni una mujer que llegó en esos barcos las únicas mujeres que llegaron fue la pinta la niña de Santa María y estas mujeres son los que trajeron el peso sintieron el peso de esos hombres para poder trasladar a esos hombres o sea llegó aquí el macho o sea la educación que comenzamos a recibir en toda América fue patriarcado pero también patriarcado machista individualista mercantil católico apostólico romano esa es la que llegó aquí y esa es la educación que nos han hecho hasta el sol de hoy entonces si esa es la estructura educativa que nos metieron entonces no aparece el tema de la interculturalidad porque el tema de la interculturalidad no solamente es a saber de que hay otro que hay cultura sino es que yo pueda sentir que es parte de mi esencia como le enseñó la abuela o sea como sentir de que es parte como podemos compartir esos conocimientos sin decir que quien es el que sabe sino compartir pero el otro lado también el occidente que llegó aquí se nos ocultó una verdad que deberemos haber aprendido nunca nos hablaron de que estos españoles que llegaron tenían una madre española nunca nos hablaron de que también eran sus madres también eran árabes yo no creo ochocientos años que dominó árabe en la península ibérica que no se mezclaron yo no creo yo no creo que un árabe no se metió con una española entonces nos ocultaron que venían tenían una madre árabe y una madre española si nos negaron eso nos negaron que hiciste una madre negra que hiciste una madre india o sea nos negaron por ahora por decir de alguna manera cuatro madres que nunca nos hablaron de eso al contrario nos negaron nos enseñaron tener vergüenza de esas manos es otra otra historia entonces como si es la estructura educativa si así se montó las repúblicas en toda esta América negándose a sí mismo negándose su raíz su cultura ¿cómo entonces puede aparecer la interculturalidad? por eso nuestros países los gobiernos confunden con el tema de la multiculturalidad confunden porque no tienen tan claro eso ¿sí? por el otro lado que es que es muy imposible entender eso es es el vientre como les conté de que el vientre de de la de las mujeres es igual al vientre de esta hermosa mujer que está aquí y es igual al vientre de mi compañera que es Tule es igual al vientre de una mujer china de una mujer rusa de una mujer africana cualquiera cultura de este de este planeta es igual ¿quién me va a decir que es diferente? entonces la abuela que me enseñó me dijo entonces todos somos parientes la humanidad entonces ¿en qué momento de la historia nos enseñaron que somos diferentes que venimos de otro lugar como si fuéramos de otro lugar venimos de un lugar común venimos de un territorio común o sea que el vientre es nuestro primer territorio que hay que amar que hay que quererla pero resulta de que el occidente no ve eso o sea cuando una cuando un niño o una niña nace del vientre todo esto el cordón umbilical la placenta todo lo bota lo quema o lo negocia pero resulta que la en el la placenta está todo en nuestra historia de origen ahí está explicada todas las cosas que nosotros recibimos en la en el cordón umbilical ¿sabes cómo le decimos el cordón umbilical en la lengua? ¿sí? Duba muh decimos nosotros ¿qué quiere decir eso? quiere decir la sabiduría de la abuela la sabiduría de la abuela es el claro porque de este de este tubo de ese ser vino todo el conocimiento cuando mi madre estuvo mal triste se transmitió por eso cuando mi madre estaba feliz se fueron transmitidos de este lugar pero también lo escuchamos desde el silencio y la placenta en mi lengua nosotros decimos achu achu quiere decir es como decir el lugar donde uno se despertó para ser sensibles o sea que es el lugar donde mis ojos mis oídos todo mi cerebro mi corazón aprendió para ser sensible es lo que significa la placenta pero como así entonces cuando nacemos nos queman nos botan y por eso es en las culturas originarias si existen aquí compañeras indígenas si preguntaran como es el sembrado de la placenta el córdolo umbilical en las comunidades toda una fiesta lo sembramos a la tierra ¿por qué? porque cuando estamos en el bien de nuestras madres en mi tubo mi órgano estuvo conectado con mi madre el día que yo salí de la tierra toda esa placenta del córdolo umbilical fue sembrado en la tierra que quiere decir que volví a ligarme con la tierra ya no estoy con mi madre biológica yo estoy ligado con mi madre con la tierra por eso es que nosotros los pueblos originarios peleamos hasta la saciedad hasta la muerte por la tierra por el territorio pero el mestizo que no ha tenido ese privilegio no es tan importante el territorio no es importante en conexión con la madre tierra entonces cuando hablamos de la tierra los grandes ecologistas hablan simplemente a nivel de la abstracción de la teoría porque no lo han sentido desde desde la práctica en estos días fui a visitar donde está mi córdolo umbilical está en una isla todo esto para mí como hablamos del mundo circular otra de las de las cosas que criticamos al occidente al conocimiento del occidente es si venimos de un mundo circular de un mundo espiral mi cerebro mi corazón todo se formó a partir de ese tiempo de esa forma circular cuando llegamos nacemos y cuando entramos a la escuela es cuando nos cortan ese vínculo con el mundo espiral todo todo es el mundo lineal o sea el mundo lineal es antinatura quien inventó eso del mundo natural del mundo racional que solamente la racionalidad funciona en la academia funciona la racionalidad no más no existe ese concepto del corazón yo casi no me graduo cuando estaba haciendo mi doctorado porque resulta que yo no me puse a leer a leer libros porque yo dije a mi asesora yo no voy a leer no me obligue a leer libros yo no quiero que aparezca en mi tesis doctoral tal es tal es tal es tal es entonces cuantos personajes porque en la universidad es así cuando más bibliografía tienes es mejor tesis mejor nota tiene yo dije no yo tenía tengo trescientos casetes de mi pueblo de los abuelos de las abuelas en conversaciones yo quiero tener tiempo para escuchar a mi gente a mis abuelos a las abuelas pero un doctor de una no voy a decir el nombre de la universidad de los antes que fue mi jurado dijo ¿en qué lugar estás hablando Abadio? yo digo estoy hablando en el lugar de mi pueblo de mi comunidad me dicen dentro de la academia no hiciste eso por lo tanto esa tesis no porque es así es la racionalidad yo estudié lingüística y miren lo que hacen en la lingüística separan la lengua con la cultura pero ¿cómo me puedo separar la cultura y la lengua si es la misma cosa? ¿sabe por qué lo separan? para poder estudiar científicamente porque en la lingüística hay dos componentes muy importantes el componente del significante y el componente del significado y hay libros y libros y libros y libros hablando del significante porque se puede demostrar ¿entiendes? porque si mi lengua se pega al paladar lo puedo llamar palatal si está si pega la punta de mi lengua se pega en los dientes es dental o sea se puede demostrar no tuve en el primer semestre me di cuenta del comportamiento de mi lengua me di cuenta que cada sonido que sale de mi boca es un ser que me está hablando de las historias de mi pueblo o sea no existen vocales no existen consonantes son seres que te hablan de las historias yo digo ¿cómo? y ahí comencé a buscar el mundo el mundo matemático y resulta que ahí está en la lengua te dice ¿cuál es el mundo matemático? y comencé a ser botánica comencé a hacer astrología desde mi lengua y la universidad de los andes no me permitió porque los asesores me dijeron usted no viene a hacer filosofía usted viene a hacer usted viene a aprender la estructura de tu lengua y tuve que inventar una tesis que se llama sintayma nominal en la lengua cuna dule yo no lo entiendo yo lo hice yo lo hice por graduarme no más si es así lo que me ocurrió ¿cuántas tesis doctorales cuántas tesis de licenciatura están fuera de la realidad? porque todos los tesis en las universidades se escribe para graduarse no más y otra cosa estoy hablando estoy explicando desde el vientre ¿por qué es tan importante el vientre? usted que sabe de estas cosas es eso o sea el vientre o sea hemos encontrado un camino para poder criticar al occidente desde el vientre yo no me metí buscando otros libros no desde la realidad del ser humano ¿cómo es que nos metieron en la cabeza del mundo lineal? si somos si somos del tiempo circular del tiempo espiral entonces esta esta forma de ver el mundo entonces yo comencé a preguntar a las lenguas en el continente de América tengo privilegio de poder estar en la Patagonia hasta Alaska visitando comunidades y mis primeras preguntas siempre han sido ¿cómo es el tiempo de ustedes hermanos? y todos absolutamente todos me dicen de que el tiempo pasado no existe el pasado yo los veo lo siento y que el pasado y el presente se unen para transformar el futuro no más y por eso entonces cuando llega al occidente y nos meten la cabeza de que el tiempo pasado es pasado ¿si? y que solo ahí tenemos acordar del pasado se volvió coronelógico o sea nosotros le obligamos regañamos a los niños para que aprendan de memoria las fechas los años ¿qué cosa? le hacemos tanto daño a los niños mientras que en nuestras comunidades como es pasado está aquí pues la historia es presente te digo ¿por qué tengo que aprender fechas y el pasado? si es presente todo el tiempo mira la gran diferencia entonces cuando entra la educación en nuestras comunidades mira como estamos dentro de la perspectiva del mundo lineal y se mete y creemos que estamos haciendo educación bilingüe en el cultural educación propia pero desde el sistema del otro es la grave situación que nosotros tenemos entonces para poder hacer nuestra propia educación hay que hacerlo desde los abuelos desde las abuelas desde la ritualidad desde tomando yajit desde la ceremonia de Dios desde masticando coca es el lugar pero no para aprender para recordar eso es lo que me enseñó la abuela o sea aquí no venimos o sea cuando estamos en el vientre de nuestras madres aprendimos todas las cosas bellas de la naturaleza ¿si? porque cuando estuvimos nosotros en el vientre de nuestras madres esas cuatro mujeres nos acompañaron todo el tiempo nos enseñaron las historias nuestras ¿por qué tú crees que cuando uno viene al mundo en rato usted ya está hablando tu lengua no va a hablar otra lengua porque aprendió este el vientre la lengua de su madre ¿y qué error nosotros cometemos como pedagogos en las escuelas? ¿si? cuando no continuamos con el ciclo de la vida la naturalidad de la vida ¿cómo lo enseñamos a los niños en las escuelas? una ruptura como si el niño no supiera nada comenzamos a hacer a repetir a repetir haciendo ¡ah! el niño se recontesta de eso ¡ah! ¡eh! ¡va! eso por eso es entonces las enseñanzas si hiciéramos desde el vientre o sea el lugar del vientre la pedagogía del vientre sería eso bailando cantando cantando contando historias debería ser así en las escuelas pero hay otro también en nuestras propias comunidades como aprendió del occidente que le enseñó eso de esa manera nuestra nuestra misma gente yo tengo problemas serios en mi comunidad porque yo hablo de estas cosas entonces cuando los padres ven a un maestro porque le estamos enseñando eso salen al campo salen ahí y danzan dicen están perdiendo tiempo yo no quiero es que mi hijo aprenda la matemática y la lengua castellana y punto mira de los problemas que tenemos al interior de nuestras comunidades interno y externo interno es con nuestra propia gente externo porque el ministerio no no quiere reconocer ese saber aunque estemos hablando de ineducación no hay presupuesto no hay plata para esas cosas bueno este es el lugar del vientre en que momento de la historia nos cambiaron que hacemos entonces que hacemos hay que tomar viaje todos tenemos que tomar viaje todos debemos estar en la ceremonia con el abuelo Clemente todos tenemos que ir a la gran casa para mambear la coca es eso las ceremonias los rituales hay que comenzar a emergerse pero por otro lado una de las cosas que tenemos que hacer yo he estado en distintas comunidades uno de los graves graves problemas que me he encontrado ¿si? porque para hacer ese ejercicio del vientre mis alumnos los alumnos de la madre tierra mañana voy a hablar sobre eso cuando llegan por primera vez en salón de clase en tema de lingüística hace un buen rato ya no estoy enseñando fonética fonología y gramática eso se me fue como lingüista me he encontrado que la mejor forma es hablar del vientre ¿por qué? porque resulta que el vientre como es el ser tan grandioso ahí están todas las metodologías para poder aprender ¿si? por ejemplo hemos encontrado que hay cuatro principios de la madre de la madre tierra ¿si? el primer principio el silencio la categoría máxima de todos los idiomas no solamente pasa en las lenguas indígenas en las comunidades indígenas este pertenece al planeta si uno va allá a Himalaya a los indios de allá los verdaderos indios de allá porque nosotros no somos indios allá los indios verdaderos están allá en la India allá ellos el Tai Lama todo el tiempo está en silencio y en el silencio están aprendiendo cosas y esa es una metodología del vientre porque estuvimos en el vientre nueve meses y todo lo que nos rodeó a nosotros todo lo que pasó entonces le hemos dicho a los estudiantes de la madre tierra el primer día que llega en clase de lingüística ¿qué sabes? ¿qué te han contado? cuando estuviste en el vientre de tu madre claro si yo lo preguntara aquí no sé cuántos contestarían posiblemente no porque nadie nos ha preguntado eso ¿si? entonces como estamos dentro de una licenciatura ellos tienen cinco años para escribir esa historia entonces ya no es por internet está el abuelo la madre el tío todo está la sociedad que está ahí comienza el pelado la muchacha comienza a preguntar ¿por qué? porque en su tesis si quiere escribir porque también estamos diciendo eso en su primer capítulo tiene que ser su autobiografía desde el vientre porque las autografías que yo he visto siempre comienzan cuando uno nace olvidamos de que estuvimos nueve meses ¿si? pero resulta también que ese vientre que está ahí es la gran diferencia que comienza ese vientre de la compañera pertenece a una cultura viene de Brasil y el vientre de mi compañera está en la comunidad ahí se cambia ahí está la diferencia pero entonces estamos diciendo nuestros estudiantes tienen que saber cuál es la historia de origen de su pueblo ¿para qué? para unir con el vientre porque el vientre pertenece a esa comunidad pertenece a esa historia unidos te imagínese todo lo que tienen es el único trabajo que estoy pidiendo a los estudiantes de la madre tierra en lingüística pareciera fácil pero no ¿por qué? cuando comienzan a indagar estos alumnos comienzan a aparecer los problemas comienzan a aparecer las historias dolorosas dolorosas porque es del vientre como fueron maltratadas como fueron tratadas es a donde yo entro una autocrítica crítica a las sociedades indígenas no tenemos la culpa porque es el sistema que nos metió en la cabeza ningún pueblo no sé si en Brasil no sé si en otros lugares de este planeta aquí de América se salvará todos los pueblos tenemos un problema grave el alcohol hablamos mucho de la sierra de los covis y todo una vez fui a visitar a los covis estuve un mes una semana con ellos hablando de la educación y todo y cuando terminaron dijeron que profe queremos acompañar al pueblo venga venimos al pueblo y amanecieron todos borrachos en el parque del pueblo mujeres y hombres parecieron todo algodón hay tirados en el parque estamos hablando de una cultura que se habla de tener la cultura pues pero yo me fui a Putumayo hice todo un ejercicio porque esa charla que estoy haciendo lo hago escumiendo lo hago bailando después de haber hecho todo esto si le hemos hablado una niña entonces terminamos con abrazos vamos a terminar con abrazos eso si lo vamos a hacer entonces con abrazos entonces una niña se me acerca y me dice profe yo no voy a abrazar a mi madre pero por qué yo odio a mi madre y por qué odias a tu madre me dice es que yo fui testigo de todo el maltrato de mi padre a la madre que llegaba borracho golpeaba hasta un día casi mata a mi madre en embarazo y tuvimos que llevarlo al hospital y somos cuatro mujeres y todos somos y nos unimos y dijimos hoy en adelante nadie pues ningún ese padre no va a volver a tocar a la madre y un día llegó borracho el padre y todas las mujeres se prepararon para recibirlo para echar de la casa y resulta que la madre es la primera que defendió al padre y comenzó a regañar a las hijas y de ahí comenzó todo el maltrato de la madre a sus hijas entonces me dice ¿cómo entonces yo puedo amar a mi madre? le pregunté ¿qué problemas tenía en salud? y me dice tengo problemas de colon tengo problemas de gastritis eso es entonces yo le dije si tú quieres curarte tienes que abrazar a la madre tienes que pedirle perdón a la madre abrazar el alcohol o sea comenzamos a escuchar historias de nuestros estudiantes y el otro problema es llevamos 500 años metidos en nuestra piel en nuestro corazón en nuestro cerebro toda la de la colonia de la colonia donde no nos amamos no nos queremos no nos autoestimamos nos nos damos vergüenza de nosotros mismos entonces ¿cómo está ese pelado? esa niña ¿vale? entonces yo dije que la eso yo creo que también la equivocación es que la universidad no debería para aprendizaje para aprender está mal dicho eso si Colombia está enferma si todos estamos enfermos enfermas miren lo que nos transmite de la televisión todos los días matan a una mujer violan a una niña de 6 años de 7 años todos los días es una sociedad enferma cuando una sociedad empieza a matar a su propia madre a sus propias mujeres es por una sociedad que no sabe donde ir porque no tiene identidad entonces ¿qué vamos a hacer frente a todo esto? hay que volver a recordar para no cometer los mismos errores mira todo el problema entonces la pregunta entonces la ciencia social la psicología la antropología están respondiendo a eso resulta que no inventamos tesis para graduarnos entonces es eso comenzamos entonces a preguntar una niña me dice yo no voy a escribir mi autobiografía profe y le digo ¿por qué? es que me violaron cuando yo tenía 6 años me violaron cuando yo tenía 10 años ¿yo cómo voy a escribir eso? le pregunto a esa niña ¿usted cree de lo que está sucediéndote a ti? está ocurriendo con las niñas de tu comunidad me dice me dice profe te aseguro que en mi comunidad ocurre todos los días y le pregunto a los líderes de nuestras comunidades y me preguntan ¿eso es cultura? o sea es la descomposición social eso es lo que estamos encontrando en nuestra en nuestra forma de actuar de hacer ese conocimiento desde la madre tierra pero resulta también que no solamente he hecho esos ejercicios con los estudiantes indígenas yo he hecho también tengo un curso electivo que se llama madre tierra para las otra gente se matriculan y matriculan 30 y 30 pelados y peladitas de las ciudades no había ni un solo indio y comienzo a utilizar la misma metodología del vientre de la autoestima de la autobiografía ocurren las mismas cosas un ser me dice un hombre un pelado me dice yo no quiero escribir yo quiero que usted me escuche fuimos al jardín botánico y todas las historias que el pelado me contó el joven me contó todos los problemas de su familia de su padre de su madre que no se conectan y cinco intentos de su siglo no le dije nada yo no tenía que puedo yo decir pero el hecho el hecho de haber escuchado a ese ser que necesita ser escuchado se sanó y se fue feliz me abrazó y me sigue escribiendo diciendo profe gracias por haberme escuchado eso son mis clases de lingüística entonces es sanación se volvió las clases sanación entonces encontramos un camino también desde el vientre el primer paso que encontramos dije el silencio como primer principio de la madre tierra principio silencio y en mi lengua nosotros decimos poquí guá poquí guá quiere decir la quietud la armonía en qué lugar ocurre cuando hay armonía la lengua te dice claramente cuando usted divisa las neblinas cuando las neblinas están más cerca de la tierra cuando están allí usted lo mira usted quiere ir allá y sentirla pero en qué otro momento porque es la misma palabra la 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 neblina es la misma palabra que se utiliza cuando yo estoy hablando cuando dos seres se encuentran se aman cuando los nosotros aquí recordamos nuestro primer noviazgo cuando yo comencé a a acercarme a una niña cómo se siente todo mi cuerpo se mueve mi corazón late aceleradamente ese es silencio o sea la alegría la quietud la armonía es lo que quiere decir poquí guá entonces y nosotros entonces dentro de la estructura de la parte educativa recogimos ese saber porque dentro del vientre de nuestras madres estuvimos en silencio nueve meses en silencio no modulamos simplemente pateamos la madre sentía que me movía o sea el silencio es el mejor aprendizaje cuando yo terminé mi universidad y me fui a mi comunidad dije si yo terminé filosofía si terminé la teología si terminé una maestría en lingüística no yo yo quiero ir a mi comunidad me fui para aprender de mis de mis abuelos entonces comencé entonces una abuela un abuelo me recogió y me dice venga yo te voy a enseñar el primer día de clases me preguntó ¿quién eres tú? y yo hable hable y este en silencio no decía nada y terminamos me dice venga mañana y volvía y el siguiente y me dice ¿y eso qué es filosofía que usted estudia en la universidad? cuéntame eso yo hable hable y el hombre escucha me pasé así un año hablando y este ser escuchando esa es una metodología del aprendizaje y cuando termine el año me dice el abuelo ¿verdad que usted quiere aprender? usted me ha demostrado que quieres aprender aquí la gente viene y se demora una semanita y ya no vuelve más claro por eso es que la metodología es tan difícil nadie quiere aprender la tradición en nuestras comunidades porque es una cuestión lenta no de palabras sin palabras no lenta y al cabo de un año me dice traiga todo lo que usted quiera grabadora video todo lo que usted te va a transmitir estamos hablando de 1985 y hasta el sol de hoy estoy aprendiendo con mi maestro eso es el silencio el otro paso que hemos aprendido es escuchar escuchar en la palabra nosotros decimos y todo bien la palabra y la vocal y es una cosa bellísima y no solamente está en la lengua gunadule está en distintas lenguas de américa la lengua quechua el y es muy importante inca inti mira el sol inti comienza con la i y hay un cerro que cerca de de bolivia de la paz se llama inti comienza con la i y le pregunté a los compañeros que significa esa montaña y nadie me supo contestar y yo comencé a decirle y que significa y me comenzaron a mirarme y claro que significa algo resulta que es del principio con los guayún un poeta guayún hace un poema y pone asterisco y pone abajo la traducción dice dios yo lo llamo digo yo no creo compañero que digan que dios es porque dios no es de nuestra lengua es impuesta debe ser otra otra cosa le dije yo entonces yo me senté con él lingüista lingüista más lingüista que yo porque yo simplemente hice la maestría en lingüística aprendió rápidamente en dos tres años la lingüística él es pregrado de la universidad nacional preparado de todo todo su la clase de lingüística recibió desde el primer semestre cinco años cinco años de lingüística no había entendido todavía la trascendencia de su lengua y sabes que significa el principio el i que mira la palabra entonces que tradujo dios resulta que es una mujer la madre que mira el principio la tierra entonces la cuestión del y tonje si yo me voy a la sierra le pregunto y resulta que la sierra le va a Santa Mar de los arhuacos el maíz comienza con la i entonces la i es muy importante si preguntáramos en distintas culturas entonces i en la lengua de nosotros es vacío entonces lo que nos quiere decir la lengua escuchar es que para poder escuchar al otro debo vaciar debo saber que no soy nada porque yo no puedo escuchar al otro desde mi perspectiva yo no puedo escuchar al otro desde el poder que tengo yo debo ser más más abajo que ese ser que me va a decir algo y entonces y y luego continúa do do is es niño o sea quiere decir que para poder escuchar tengo que ser como un niño el niño te escucha el niño te dice las cosas las verdades el niño es juguetón o sea debemos ser así para poder escuchar al otro y termina con el verbo ser y estar quiere decir entonces yo yo debo ser como un niño debo ser vaciado que no sé nada para poder escuchar al otro entonces se vuelve un principio yo estoy hablando porque yo es lo que yo sé de mi lengua pero hemos hecho ejercicios con la lengua Nasa con la lengua Kamsa con la lengua Guayú cosas maravillosas han salido y así está lleno las lenguas indianas de esta América luego viene la palabra ¿cuál es? Mara se me olvidó silencio escuchar observar observar la observación y en la palabra observar viene mi lengua viene del sol el sol que observa el abuelo sol o sea que la observación tiene que ser a plenitud el sol que brilla no observa solamente a los seres humanos observa todo lo que hay en la tierra los planetas los todos ¿se acabó el tiempo? ¿así? dice que se acabó el tiempo ¿qué hacemos? bueno entonces en conclusión quiero plantear eso o sea que es tejer el otro si nosotros sabemos escuchar si sabemos el silencio si observamos si tejemos te aseguro hermanos hermanas podemos tener palabra dulce podemos tener buen corazón es la construcción que estamos proponiendo entonces la pedagogía de la madre tierra que estamos trabajando al uníso con el movimiento indígena antioqueño con la universidad antioquia simplemente yo soy un puente no más soy profesor en la universidad antioquia pero pertenezco más a los pueblos me mantengo más en las comunidades porque es lo que ganamos en la universidad antioquia yo digo yo no vengo a dar clase aquí en la universidad yo quiero estar en las comunidades y pum me aceptaron y que nuestros estudiantes de la madre tierra deben estar en sus comunidades no aquí en la universidad porque en la universidad no se aprende solo el conocimiento grande está en las comunidades es lo que estamos haciendo entonces gracias por habernos escuchado aplausos 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 aplausos